Hashtag todos somos picho ¿Quieren cerrar con algo? Un agradecimiento muy grande a todas esas personas que hicieron esto posible Sin nadie, los que hicieron sus donaciones También a mi personal, muchas gracias por el apoyo Porque están aquí desde la una de la tarde Apoyando a esta noble causa Y pues picho, town town eres tú Y todos somos picho ¿Tú querías decir algo? No, yo estoy Cierra de campaña Cierra de campaña Con nostálgica Lo estábamos viviendo desde el principio Que tú y yo aquí, todos, sí sabes, todos Nos íbamos viviendo Estando con él y desesperados Porque estábamos lejos Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo Donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida Te invitamos a que te quedes hasta el final Te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un besito de agua o un cafecito Y disfrutes de este programa ¡Empezamos! Bueno amigos, pues bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo Y en esta ocasión estamos en la edición Downtown apoyando a buen picho, carnal ¿Cómo la ves? Chidote, qué bueno que nos invitaron Gracias, estamos aquí en el centro Y pues Downtown nos recibe de una manera increíble Así es, carnal Y pues ahorita tenemos aquí a Elena ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí nada más molestándolos y viniendo a ser ridiculeces como siempre se nos ocurre Incomodando, incomodando Incomodando Y tirando furtivo y haciendo desmadre en medio, ¿no carnal? Como debe de ser Es lo que tú sabes Es lo que yo sé hacer Como debe de ser Oye Elena, pues cuéntanos ¿Por qué se está haciendo este evento? ¿Por qué se reunió la gente este día para poder apoyar aquí? ¿Por qué no se invitaron? Sí, sí ¿Por qué más que nada? Más que nada, no, ¿por qué no se invitaron? Pues organizamos este evento en conjunto con Downtown y otros amigos Para poder recabar fondos para los gastos médicos de Ibis, de picho Del buen picho Carnal Él se fue a trabajar en Estados Unidos desde hace 7 meses Pero estando allá se complicó la cosa Se nos sentía mal, entonces lo internaron Resulta que trae unos problemitas ahí en como los ureteres O sea, no en si riñones Más bien tiene ahí unos problemas en los ureteres Ok Lo ingresaron por eso Sale con sus ondas Este Vuelve Con sus ondas 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 Con sus sombras Con sus ondas Con sus ondas Con sus ondas Este Lo dieron de alta Y regresó por una infección muy fuerte De hecho, que en Fran Tiene una infección en la sangre Que era sale del pepón pero si trae una infección muy fuerte en la vejilia duró como 5 días internado para esto lo trasladaron en un médico de urgencia a las cruces porque él llegó con muchísima fiebre, o sea, él estaba hasta ya delirando dijo, yo pensé que ya no iba a salir de ahí bueno, fue eso, cuando estuvo en las cruces que lo volvieron a hacer estudios le hicieron estudios generales le hicieron un tag y en el tag salió que en el pecho trae una masa entonces dice el doctor otro rollo, o sea, aparte de lo de los ureteres o sea, era que trae una masa en el pecho y dice el doctor, ¿sabes qué? tienes que hacerte una biopsia porque puede ser cáncer entonces es hacerle eso y le dijeron eso no te lo podemos hacer aquí por medio del seguro que le dan para ayudarlo a financiar todos los gastos porque obviamente no te van a dejar de cobrar, sino que te lo van a acomodar mil años para que tú lo termines de pagar claro, claro este, dijeron eso es particular tienes que buscar un un especialista acá hay uno en Alburquerque hay uno en El Paso pues total, lo investigamos y resulta que le estuvo cuesta alrededor de 25 mil dólares madre santa entonces fue cuando cuando dije, ¿sabes qué? no, pues ya tienes que regresar pues hay que darle seguimiento aquí estamos aquí estamos haciendo esto gracias por invitarnos y de cierta manera pues dejarnos aportar un poco sí, sí, se puede aportar aquí para la causa porque pues queda destacar que a Pichu yo lo conozco desde hace mucho tiempo y por eso fue esta idea de decir bueno, pues le hablo a mi carnal de Chars y qué onda carnal vamos a aportarles vamos a poder hacer algo vamos a tratar de transmitir y hacerlo inclusive me llamaste y lo sabes que está pasando esto está el Pichu y lo que onda le entran sí vamos a darle sí, claro o sea, como debe ser porque pues yo creo que los amigos para eso estamos para aportar y para apoyarnos sí, hay que sumarle sí, sí y de hecho confieso que ahorita que lo vi yo tenía no sé cinco años sin verlo de hecho y pues así que y digo se siente muy bien sí, sí, sí ya no tocó verlo ahorita que no no tocó verlo llegué tarde sí, sí como siempre pero pues oh, perdón perdón usted señor Don Rockstar como debe de ser no, pero o sea lo chido es estar aquí reunidos estar aportando estar dándole algo de contenido a la gente y pues sobre todo buscar que para que Pichu pueda solventar todos los gastos que se tienen que hacer con esto porque nos dijiste una cantidad muy fuerte sí, la verdad sí, eso sumando o sea lo que ya está en la cuenta o sea el puro traslado el puro traslado es carísimo sí, sí sí, imagino está canijo pero bueno y qué chido que si hay gente que vino si hay bandita que está ahí atrás apoyando exacto exacto sí, sí eso está muy chido porque pues aquí se está viendo donde están los amigos en realidad y esa parte donde queremos venir a apoyar a aportar a aportar sobre todo sí, porque pues eso está chido y lo padre de esto es que quisimos poner una temática donde tengamos la mejor o peor anécdota con el buen Pichu yo sé que quizá tú no te llevas tanto con él pero ¿quién mejor que Elena que nos platique a lo mejor tu primera que ha sido tan chida con él creándolo de pasado ¿qué nos puedes contar de lo que recuerdas tú cuando inicias con Pichu? ¿cómo lo conociste? a él lo conocí yo entré a trabajar mejor de la cosa de la tecnología cuando yo ya se está viendo por ahí ustedes también van a ver mi educación les va a tocar les va a tocar ¿te hablas de la tecnología? sí, no esto es de la tecnología ah, sí aquí no está aquí no está yo fui a Pau estás viendo y lo estás viendo la pobre bien nerviosa bueno lo conocí ahí él tenía ahí un local junto con su tío yo llegué a trabajar en un local ahí de venta de teléfono entonces ya yo llegué y como que desde que llegué ahí y él iba y me ofrecía comida y ya de repente se la mantenía y las mariposas ya no faltaba el coctelito de frutas en la mañana con el mensajito y las mariposas y luego pues pasaba y la miradita y todo ahí en su red hagan recibiendo lo que hay en sus redes nos fuimos al motel digo que hay en sus redes sus redes sociales ya sé oye pero que chido y cuando lo conociste ¿cómo fue todo? porque la neta yo creo que todos sabemos eso de picho y creo que eso no lo ha cambiado el güey es todo el pedo siempre es una energía positiva bien cabrón y siempre te está haciendo reír imagino que llegó por esa parte también por el estómago por el chino cocina delicioso el cabrón porque cocina muy rico y por eso la verdad tiene un corazón gigante o sea yo creo que toda la gente que está aquí es por eso y yo no he escuchado a ni un cabrón ni una morra que pueda decir algo mal de él todos los humanos tenemos errores pero de ese cabrón siempre es güey que buen pedo tengo muy buena anécdota este podcast es con anécdotas buenas o malas pero yo creo que aquí van a ser puras buenas por lo mismo porque este güey es todo el pedo y está bien chido eso que saca bien sangre liviana ¿no? sí ¿qué les puedo decir yo? sí y saludcita por el picho salud y agradecemos a buen señor furtivo que nos está patrocinando como siempre ahorita nos estamos echando uno de frutos rojos carnal sabroso el de siempre el preferido del char del rockstar y cuéntanos tu primera anécdota que tengas con el picho graciosa gracias sé que van a sobrar gracias gracias hola que sale el nervio sí el nervio es una de tantas que es una de tantas que salga así todo lindo no sé mi memoria que salga su primera ir al cine porque el güey le encanta ir al cine ay me quedo dormida ay no ¿cuál te invitó? es súper no sé creo que era una de Star Wars para variar para variar para dormir a gusto chéquense el flyer para ver este no no yo nunca he sido así de películas le fascina ir al cine le encanta ir a ver películas y más y son de su saga favorita entonces sí yo llego mis palomitas mi refresco como y el monchis para dormir te llevas esa antipasa con los ojos abiertos los lentes de homero para el final fíjate que precisamente en esa parte yo recuerdo tuvimos un tiempo pichillo hace muchos años que cada lunes nos llevamos al cine es una ocasión no sé qué pinche película ridícula íbamos a ver donde era una como que tipo romántica y luego me dice güey los dos lunes ahí va ahí va es por eso es por eso y me dice el picho oye güey no manches vienen puros amigos en pareja viene un chingo de conocidos y venimos en pareja sí güey sí ese es el pedo y le digo vamos a jotear vamos a jotear pues el güey le valió madre y entramos agarrados de la mano y el picho saludando a todos y yo no sea tamón güey estoy jugando no vente vente y entramos agarrados de la mano y nos sentamos ahí juntitos en lunes en lunes o sea lunes sí pero no mames cada ocurrencia que tiene este güey que está muy chido ya sé ya sé bastante entonces qué te parece si invitamos a gente a preparar si las compras estas anécdotas sí 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 y a la más chida la premiamos con una botellita de estas cariños qué te parece pero no la que se cayó verdad ah no 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 se cayó güey cabe mencionar que no se cayó quién sabe a lo mejor se cayó antes de que la abriera yo entonces ya te estás descubriendo que tú la tiraste no yo la abrí nomás y se cayó sol se tiró el líquido sol y se hizo un cagadero sol y acaba de llegar ah acaba de llegar acaba de llegar ok tarde y tarde pero bueno Elena muchas gracias pues por permitirnos estar aquí con ustedes por invitarnos y por invitarnos y por pasar aquí también muchas gracias a ustedes y al downtown a todos los que nos acompañan entonces pues vamos a ver quién sigue y vamos a darle oportunidad para poder calificar que se llena el botellito en cariño animo Elena muchas gracias y pues nos vamos al siguiente vamos bueno caroles de esta manera iniciamos o seguimos con el podcast e iniciamos con las anécdotas este güey siempre tiene miedo de no no si me veo güey no me veo tengo que salir pues tengo que salir güey pues si ya la pavor me da miedo bueno tenemos tenemos a los primeros participantes que quieren ganarse el botellón y compartir esos anécdotas no si o no si o no si o no oye no casi ni tú no de todas maneras se va a quedar aquí para el beneficio para navidad para navidad si no no está riquísima la de romero está riquísima esa es la no también es la de fútbol y luego le pusieron algo extra o es nada no 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 trae su aguita tónica el furtivicho rico puro furtivicho estoy 18 bueno después de hacer el comercial de furtivo furtivicho vamos a darle no vamos a darle ¿quién inicia contando a Nectos con el ticho? el carnal el show yo me estaba acordando de una anécdota del picho desde estos días hace ratillo pues yo entré a estudiar psicología y luego el picho ya estaba en la escuela Simón tenía un chingo el picho sí sí pues él iba con Benito y con Pancho y todos esos fundó la escuela después de fundar Chihuahua entonces el picho ya estaba en la escuela y ya entré a psicología y resulta de las mismas anécdotas el picho se iba a trabajar afuera y luego regresaba y resulta que llega y se compra su camionetilla o no sé si se la trajo no me acuerdo ¿la troca o cuál? la troca la compró a Juárez llegó a Juárez la compró y se vino para acá ¿tú no te la sabes la historia de Chubo? no pero bueno sí güey pues estábamos ¿estabamos todos? sí güey era por la bandera disculpa porque no estuvieras era por no invitarte un chihuahua un chihuahua un chihuahua un chihuahua un chihuahua que problema sí 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 entonces pero si quieres te puedes irme ya nos íbamos a la escuela siempre caminando y nos quedábamos y regresábamos y así y un día llegué y pues yo llegué tarde y yo también se le hizo tarde porque pues estaba robando acá los chinos de oro para variar vanidoso mi carnal no tallando los chinillos y luego me dijo Chivo porque me decía Chivo en lugar de Chivo de repente Simón toma prende la camioneta Simón hay güey me subí la prendí la chingada me bajé cerré la puerta con la troca prendida y llegamos tarde en la escuela más tarde más tarde más tarde más tarde un cerrajero no eso fue mi anécdota así que últimamente me estaba curando de Twitter pues se batalla oye no pero si se pasó ahí saliendo a la botella saliendo a la botella ay yo sé yo sé cabrón oye carnal ¿qué onda? este ¿tienes alguna otra o pasamos a pau? pau pau es la que acá me acuerdo Con pichón, que no voy a tener variedad, variedad Pero así de que siempre me acuerdo con los chavitos Nos compraban con cruzis, papitas, gansitos y películas Y nos encerraron en un cuarto y se hacía un parizón Bueno, es una evolución de eso Mi jefita trabajaba todo el día y así de que llegaba a las 8 de la noche Y antes de las 8 de la noche se ponían en un chico, una toda esa barrera, rapear y así Pero nosotros a cada vez, digo, nos compraban con chuchería Pero se había aplicarla porque de hecho la evolución de eso Fue cuando nos acoplábamos el Toño, el Dubas y yo Antes de que empezara a acoplar con nosotros, carnal Que el picho nos compraba a nosotros con caguamas Me acuerdo que nos compraban 3 caguamas Sabía como a tirarle Sí, sí, sí Tres caguamas y tres cigarros Y nos decía Vamos al party Queremos volver y que la casa esté limpia Y nosotros Los próximos tres caguamas para los tres son muchos Bueno, supuestamente Sí, güey O sea, llegamos, éramos casi los sirvientes, carnal Sí, 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 sí No te creas, no te creas, no, así Se ponían las pilas Sí, sí, sí Y ya abrió Ya abrió la soya No, ya, acabamos las chucherías Y ya íbamos a molestar el pisto también ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, abrían la sala acá y se ponían a bailar las otras. ¡Ah, sí! Sí, 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 estaba chido. Cuando el picho era Plaza Perea. Ah, sí, cuando estaba en Plaza Perea. Todos los que no conocen el lado de... El lado Colobar. El lado barrio. Perdón a los pichollas. Ya casi teníamos pichos, sorry, pero pues... Vienes de barrio. Vienes de barrio. Oye, ¿me acuerdo? O sea, que igual y no está bien, pero me acuerdo... Cuando, pues, me acoplaba acá con mis carnales. Y andábamos en el disque y el graffiti. Y nos agarra el picho una vez. Nos agarra el picho. ¿Qué están haciendo, cabrones? Rayándolo, ¿qué vas a ver? Sí. Pero este para acá nos quitó la lata. Así no se hace. ¡Se ganó la botella! Sí, no. Estuvo bien chido. Sí, sí, sí. No, es que el picho siempre ha sido muy barro. Siempre ha sido muy barro el picho en ese aspecto, güey. O sea, es lo que tiene, güey, que... Como les digo, cualquier anécdota que quieras contar, güey, pues siempre es algo bien agradable, güey. Está bien chido, güey. Sí. La neta, sí. Siempre, así como decían ahorita, si se caracteriza por algo es que es noble. ¿Cuándo he visto enojado al picho? No, me acuerdo. Sí. No, yo... Estamos hablando de picho. Pero podemos también platicar de cuando tú te enojas. ¿Qué tal? Que parte tu madre, güey. Sí. No quieran ver eso. Vamos en... Vamos en un programa de... Estamos en un chido. Estamos... Ándatela, ándatela. Pues no, sí, pero picho siempre... Es decir que calma el... Sí, o sea, y siempre... Sí, y siempre ha sido como que el centro de atención por ponerlo así en un party, en una reunión, porque... Yo he visto que... Que mucha bandita se reúne... ¿Cómo? ¿Qué signo es? Es pichis. Es pichis. Es pichis. Sí, pues, o sea, siempre la banda se reúne y luego... ¿Qué chingo de banda? En común con picho. Y terminan todos pasándosela bien chido. Oye, todo el mundo piensa que se llama Patricio, pero... Sí. Es Ibisociris. 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 Y este... Cuando patinamos, nosotros nos acordamos mucho la vez. El día de San Patricio. Ajá. Nació el día de San Patricio. Sí, por eso fue lo de picho. De picho. Ah. Sí, se le quedó, pero se llama Ibisociris. Sí, Ibisociris. Sí, dato cultural de buen picho. Sí, sí, eso es lo chido, sí. Ajá. Me acuerdo que íbamos a festejarse con caños al pub. ¿Te acuerdas? Ajá, madre. Y ya teníamos unos vestidos de verde y así, ¿no? Duendesidios. Claro. Sí, era chido. Era irse vestido de verde y llevar algo acá y... Oye, yo recuerdo un chingo cuando ya todos andábamos bien entrados que... Ahorita recordando eso que dices tú que no se acuerdan de picho enojado. Yo recuerdo que ya en la fiesta era ese que... Güey, no encuentro mi celular. ¿Dónde está? Y lo... Pues estás hablando con él. No. Ah, perdón. Sí. Sí, sí. Sí me recuerdo de pérdida de dos o tres veces que era de esas. Suele pasar. Sí, suele pasar. A mí me pasa muy seguido también. A mí no, pero... Usted no con el celular. Sí, sí. Ya sé. Yo no lo he visto enojado. Ay, venga, por favor. Ni cuando le dejé las llaves adentro de la camioneta se enojó, güey. Neta. No, pero sí, sí es bien alivianado. Sí, sí es bien alivianado. Sí, sí es bien alivianado. Sí, abierta, güey. Y la gasolina. No, oye, eso sí es. Es que si eres bien mi gasolina. Gastábamos en la troca, güey. ¿Eh? Gastábamos en la troca. No, güey. Pero le baile el codo, la neta. Pero le baile el codo. Sí, sí, sí. Éramos estudiambres. Sí, sí, sí. Oye, y luego siempre era que llegara allí. Y... ¿Qué onda, mi picho? Party. ¿Dónde hay party, güey? Era que sacar casi jugábamos a la baraja, ¿no? Que hay party aquí, hay para acá, hay para allá, hay para allá. ¿Los croquis? Sí, los croquis. Sí, los croquis. Sí, los croquis. Sí, los croquis. O sea, ¿dónde vamos? Acá era hacer el croquis de party. No había pornos, no había pornos, había croquis. Sí, era... ¿La charla tocábamos en la... En la... En la rama? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, es... Cuéntame, cuéntame la carta. No te has dejado otro gráfico con eso todavía, eh. Paso el chico. No, no, gracias. Ay, gracias. Con eso... Con la experiencia. Con eso puedo decir todo lo más. Oigan, ¿alguna otra experiencia que recuerden ahí con el picho? En pari Yo creo que nunca dejaba un alma A muerte No se le olvidaba a nadie Nos contaba a todos Es que era el papá de los pollitos Es que iba a mencionar que era el papá de los pollitos Me falta mi hijo Y la chingada Yo me acuerdo, y eso no vas a dejar mentir Cuando creo que eran Eli y Toño Que se ponen a jugar lucha libre Y se ponen los calzones arriba Claro, no, sí, variedad Sí, no, pero ese era todo el show No, y luego llegaban a visitarme A mi a la casa y luego salían un chorizo Y luego, ya está tu torta de huevo Un chorizo Para que era Con el vato Y llegaban a visitar Y que si quieres yo comir Vé, títete Y lo prendí la luz ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? ¿De mangoneadas? ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Señor? ¿De mangoneadas? Y luego O sea, llega el niño y le pregunta Que si quieres mangoneadas Y se le dice que sí Lo agarro Esa mangoneada Está bien ocurrente Es Es Todavía, todavía está Aquí está ¿Qué será? Sí Perdón Los audífonos Los audífonos Ay, ay, ay Yo sé Yo sé Oye, entonces ¿Quieres donar algo más? ¿O no? Voy a Ya se me lo sé Ya se me lo sé Por favor Bueno Estaban en el programa Aquí está su vez Toma sacarle pa' hola Ay, ya sé Ya no voy a ver el siguiente Ya no voy Ya no vamos a quitar el chingado Bueno Ok Bueno, pues entonces Cerramos Ya se me lo sé 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 Quítale Y yo me los pongo Sí, sí Oye, ¿y es por qué Funciona aquí? No, pero Tricándole No, no, no Sinen para aplausos Todo el pedo Es el botón rojo ¿Al qué? ¿Al qué? No, no No sé qué Pero Tago que suelta Travel Pues es Es eso Yo creo que Sí Hay situaciones Que hacen que Que la raza Nos unamos Es un chico Que no nos veíamos Y aquí estamos Todos tenemos años Sin ver Tampoco de ya Picho O sea, por donde Si la habíamos seguido A Char Tendría a otro Yo que no lo veía Y de ver acá A la banda Pues está chido Sí, sí Está chingón Sí, más En esta situación Está padre Sí Ellos mismos Por una buena causa Sobre todo De hecho, sí Muchas gracias Deberíamos sumar Deberíamos sumar Sí, sobre todo Venir a sumar Venir a aportar Y venir a hacer Cosas chidas Disfrutar Relajarnos Rifar el furtivo Ya te lo sacaste No, no, pero yo no cuento Yo no cuento Yo no cuento Ya sé Y todavía falta Este Que aquí en el bar Van a rifar Un tatu De mi buen carnal Lo embarqué A que Se me sacara un tatu ¿Qué te voy a contar? Ay, ay, ay Este fue directo Del lugar Pero bueno Se va a dar Seguimos aportando Vamos a seguir aquí Vamos a ver Quien más quiere pasar Y tú ¿Cómo la ves, Charles? ¿Cómo se ve todo este show? Mira, ya se fue ¿Sí la viste? Rajó Sí, sí, apenas dije eso Y rajó Sí, se fue Sale corriendo Edith 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 Échale un show ¿Qué haces? Bueno Ahorita Va a pasar La otra pavo ¿Sale? Silencio Y Edith Ahí está Ya volvió Ya volvió Entonces Cerramos este Y pues Vamos a darle más Volvemos Gracias ¿Listo, carnal? ¿Chingón? ¿Todo bien? Todo viernes Salud Carnales Volvimos del corte Ya no tuvimos más anécdotas, carnal Pero pues aquí tenemos a la banda Indicada a la gente que se quedó aquí con nosotros Y pues para cerrar el video Yo creo que Agradecer más que nada Vamos a tener estos agradecimientos Y me quisiera Me gustaría que Mi amiga Te vi Me contara De este lugar ¿Por qué decidieron pues Aportarle aquí al pichito? ¿Y de qué se trata aquí el downtown? Bueno Pues buenas tardes Buenas noches No sé A la hora que lo vayan a ver Exacto Este Nosotros somos downtown Y al igual Nos unimos a esta noble causa Para ayudar a A un buen amigo Que en esos momentos Lo está requiriendo Y downtown Se pone la playera De todos somos pichos Exactamente Hashtag Hashtag Todos somos pichos Y pues es una persona De un corazón enorme Y yo creo que ahorita se vio reflejado De toda la gente que vino Y aparte la gente que nos apoyó Así con ustedes Que están aquí con nosotros Hacer esto posible Hacer este evento Especialmente para pichos Para ayudarlo Para que esté bien Pero sobre todo También para que Ese corazón tan grande Que tiene él Y ya todavía Así como que Dando más amor A toda la gente Porque yo creo que Ahorita lo notamos La cantidad de gente Que está aquí la unida La gente que hizo posible Porque tuvimos Demasiadas personas Que estuvieron donando cosas Para que todo esto Fuera para él Y esto está siendo posible Y pues downtown Es pichos Y fíjate que Algo que yo quiero recalcar Es precisamente esa parte Donde Toda la banda nos unimos Somos gente que Tenemos mucho tiempo Sin vernos mucho Y el show El show O cuánto tiempo O sea que estuvo grabando Ahorita con nosotros En el episodio Bueno no en el episodio En la parte de atrás Aquí del podcast Y platicando Todo este show Y de todas las anotitas Con pichos y todo Y es lo chido De vernos la banda Que estábamos desde antes Y hacer una causa noble Hacer las cosas chidas Y por una persona Estaron bien Sí exacto Nos juntamos todos Para sumarles Sí güey Y lo más chingoso De todo esto Ustedes nos invitan Sí güey Lo más chingoso En todo esto Es porque E incluso yo Quiero recalcar Esta parte Que tardamos Alrededor de Una hora y media Yo creo En terminar De grabar el video ¿Por qué? Porque Había mucha gente Se hicieron Shows Los Tux Tux Vinieron aquí Llegué tarde Pero estuviste Se hizo el show Bien chido Estuvimos acá Mi canal DJ ¿Cómo se llama DJ güey? DJ Funky Estuvo aquí Estuvo ambientando Bien al pedo La gente La gente Estuvo bien ambientada Y toda la gente Se la estuvo pasando Bien chida Y toda la falta ¿No? Hay artistas cubanas Sí, todavía Todavía viene gente Todavía viene gente Y yo creo que Algo muy padre Que tú dijiste Que tienen años Sin verse Y aún así Existe esta gran amistad Y aquí están Aquí están apoyando Es el bien común Exacto Ahí nos damos cuenta Este gran corazón Que tiene Tux Y sobre todo Las grandes amistades Que él pudo hacer Y que ahorita Aquí están presentes Amigos desde años Que no se veían Y que aquí están apoyando Sí, es lo más chingón Porque Yo creo que era un chingo Tenía años sin verlo Ahorita que lo vi Me sorprendió Y lo vi con muchísimo gusto Y pues es algo muy chido Porque Yo decía O digo Lo hago con todo cariño Pero al momento de verlo Es Güey, neta Ya el pedo que vine Porque Así como él me ayudó En ese momento Cuando yo tuve un accidente Pues ahora digo Güey, aquí estoy yo también ¿No? O sea, para aportar Y para poder hacer cosas Sí, claro Güey, como siempre Y lo más padre Todo fue de que La forma en que tú llegaste ¿No? De que viste la publicación Y la publicación No tenía más que Unos segundos Que yo la hice Y me mandó un mensaje Oye Tito Sí Yo quiero estar ahí Y el juez vino El DJ Los 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 Él Me dijo Yo traigo esto Adelante Yo creo que todo Todo es bienvenido Y se agradece Se agradece mucho Y muchas gracias Por esto que Están haciendo ustedes Siempre hacemos las cosas De Cora Mi carnal sabe Siempre le digo al Charles Güey Vamos a apoyar Vamos a aportar Vamos a hacer las cosas Sí Que el gente me llamó Oye ¿Sabes qué? Está pasando esto ¿Qué rollo? Vamos a darle Como siempre O sea Siempre estamos buscando Hacer esa parte Y aparte también Algo que se hizo Muy bonito de tu parte Que nos regalaste Un tatú Sí Ahorita se va a rifar Un tatú De mi carnal Ahorita se va a hacer Esa rifa De ese tatú Muchas gracias Por contribuir Con esto Y algo muy bonito De tu parte Muchas gracias Ya saben Quien se lo gane Ahí va a estar Y de hecho Por ejemplo Ya El tatú Que se rifó En la propuesta Cuando hicimos El podcast allá Ya se hizo carnal No pudo venir ahora Carlin Carlin No pudiste venir ahora Pero Ya se hizo Ya se hizo Quiere decir que Si hacemos las cosas chidas Y Aquí estamos ¿No? Sí Sí Sobre todo Y Vamos a mostrarlo también A la persona que se lo gane Lo vamos a subir Y van a ver que Es verdad Lo que estamos haciendo Porque buscamos apoyar Chilón Y como es Como debe ser Entonces Pues Saquen las historias Acá Esta chica Que está quedadita Es Sí Tanita Tanita Pues bueno Este Hay muchas historias Muy padres Este Una amistad muy bonita Picho fue Mi psicólogo En una barra Así lo conocí Muy padre En una barra de un bar Sí Así es Es que Mi pichito Siempre ha traído eso Entonces Me escuchaba Y eso Yo ¿Qué onda escuchaba? Me escucha Y Regresé a ese bar Y lo iba con Otra amiga Y me seguí escuchando Y yo decía ¿Qué onda? Me acuerdo Es que traer la fiesta Bien larga No manches No, no, no ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me fui y volví Me fui y volví No, no O sea En diferentes ocasiones Ah, ok Pero Hay muchas historias Muy padres Como he dicho De amistad De su boda De su novia De Su boda Wow Chingonísima La boda Claro Pero Hay una anécdota Bien padre A ver ¿Cuál es? Que me sorprendió mucho Y si lo digo Lo voy a llorar A la fregada Llóralo Adelante Hacen las cámaras Para eso Me acuerdo que Llegaron Kicho y Helen A la casa ¿Qué pasa? Me sentí bien emocionada Me dice Queremos que sean Los padrinos De mi hija No manches Nosotros somos Los padrinos Mi novio Pablo Y yo Somos los padrinos De ¿Pablito? Sí ¿Eres camarada? Sí Somos los padrinos De Valentina Y pues Con mucho amor La unión Este Después me di cuenta Que Mi novio Pablo Y Y dice Conocí ayer Y eran muy amigos Y No pues bien padre La conexión total Totalmente Totalmente Muy bonito Este Mi compadre Muy lindo Mi comadre Son Unas personas Que ahorita son Parte de nosotros Como una familia La que nosotros Escuchemos Y vamos a estar con ellos En todo Por eso estamos aquí Para aportar Para aportar Esa es la idea Porque el Pichito Se lo merece Y porque Ustedes se lo merecen También Sí Claro Tenerlos A ellos Sí Como les digo Yo ahorita que lo vi Fue Neta Me dio un chingo Cuando llegaste Cuando llegaste ahorita Te dije No mames Aquí estaba Pichito No lo había visto Y me dio un chingo De gusto O sea La neta Tenía años Sin verlo Y fue algo Bien al pedo Es lo padre De verdad Que hizo que Que se uniera Mucha gente De la amistad pasada Y aquí nos dimos cuenta Toda la banda No se ha acabado Y ahí está la amistad Y que El bien en común O sea Algo O sea Pichito es esa persona Que hace que Diferentes bandas Diferentes personas Grupos Se unan Y hagan esto Que se está creando Incluso estaba platicando Con Pablo Que Como puede ser posible Que ahorita Todos Nuestra Nuestro Las gentes Que nos rodean Para muchas cosas Bonitas Que estamos viviendo Como pareja Son personas Que nos presentaron Helen y Pichito O sea Mis Mis amigas De ahorita De esas amigas Que tienes Que dices tú No manches Aquí estás Gente Yo por ejemplo Es pura gente Que ellos nos presentaron Te voy a platicar algo Sí Yo te voy a platicar algo Que quizá Este Va a sonar extraño Cuando Yo Casado Anteriormente Con Keila Que le mando un saludo Pues Nos separamos Y todo Y ahorita No le llamamos Muy chido O sea Ya no estoy casado Ni nada Pero tengo contacto Muy chido con ella Y ahorita Me mando un mensaje Oye Que onda Como les está yendo Porque Pichol Helen Son todo el pedo Y se merecen Todo lo mejor Y diciéndome Oye pues Trata de aportar Todo lo que puedas Yo voy a buscar Cómo ayudarlos también Ellos por COVID No pudieron asistir Este Porque pues Ahorita están saliendo de eso Pero Se me hizo bien Sí, sí Se me hizo bien chido Porque O sea Pues somos ex esposos Y todo Y compartimos esa parte Que me dice Ella No es que Pues yo Aunque Ya no soy Esposo tuya Esposo tuya Ni nada Pero ahora Con mi actual esposo Y todo También Este Disfrutamos Y la pasamos chido La vida es un freestyle Sí, la vida es un freestyle Y como te digo O sea Es esa parte Donde incluso Ya Con mi ex esposa Es una historia Que compartimos Con ustedes Porque Ellos también Todavía siguen siendo Amigos de ustedes Y me dice Güey O sea Qué chingón Que está haciéndolo allá Y nosotros Queremos también aportarles Y está muy chido No podemos asistir Que vengan Que vengan Güey Pues no pueden asistir Por la situación actual Pero Es un bien común Que compartimos Es algo común Bien chido Y se siente muy chido Así de que Güey Pues no mames O sea Picho es Nuestro carnal Y Lo hacemos todos De todo corazón Neta Elena Yo cuando Te contacté Fue así de que Güey O sea Neta Lo quiero hacer No sé si Quieran o no Pero Pues aquí estamos Es el aporte No lo que podemos Sí 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 En verdad Pues Creo que estamos Haciendo algo chido Y Que pues va a ser Un resultado bien Y Pues espero que mi buen Carnal Picho Vea este video Y sepa que lo hacemos De todo corazón Porque Creo que todas estas personas Que estamos aquí Tenemos Algo en común Que es Una buena amistad Una buena amistad Y un buen sentimiento Hacia él Porque es una persona Que merece Demasiado Y que merece Que lo apoyemos Porque él ha apoyado A mucha gente O sea Yo Recibí un apoyo De él muy cabrón Cuando tuve mi accidente Y A mí nunca se me va a olvidar Y ahora que estoy En este lado Digo Güey Me siento muy bien Muy muy bien De estar haciendo esto Porque Pues digo Güey Quisiera hacer más Si en mis manos Estuviera hacer más Lo haría Pero pues carnal Esto es Lo que puedo hacer Y creo que Está muy chido Creo que estamos disfrutando Disculpame Por hacerte llorar No Está bien chido Pero Pero creo que estamos Llegando al resultado De lo que Ustedes quieren hacer También con esto Para poder Aportar Para que puedan Recibir esa parte Y Pues Seguir adelante Con Con toda la situación Que tiene Pichu con esto Y Pues por eso Todos somos Pichu Por eso Todos somos Pichu Exactamente Hashtag Todos somos Pichu En serio Gracias por Permitirnos aportar Y en serio En lo que podamos Vamos a estar aquí Con ustedes Gracias A todos No Gracias a ti también Sí Y por toda la apertura Gracias a ustedes también Por todos los seguimientos Que nos dieron Y pues nada Este Un abrazote Machina Pichu Y es hashtag Hashtag Todos somos Pichu ¿Quieren cerrar con algo? Un agradecimiento Muy grande A todas esas personas Que hicieron esto posible Sin nadie Los que hicieron Sus donaciones Este También a mi personal Muchas gracias Por el apoyo Porque están aquí Desde la una De la tarde Apoyando A esta A esta noble Noble causa Y pues Pichu Town Town Eres tú Y todos somos Pichu ¿Tú quieres decir algo? No Cierra de campaña Cierra de campaña Con nostálgica Con todo esto Me damos un gusto Pero está bien Lo estábamos viviendo Desde el principio Que Me duele aquí Y todo Si sabes Todo Lo fuimos viviendo Estando con él Y desesperados Porque estábamos lejos Ya queríamos que llegara Ayer Que nos pasó Genel Los videos De cuando llegó En serio Yo estaba así Con el nudo en la garganta Y con las No Sojitos Algo bien Bien difícil Pero bien bonito Porque Como les digo ahorita Que padre Que se está juntando Mucha gente Y Del pasado Y Ahí está Y que bueno Es el resultado Pichu Es el resultado De todo lo que haces Es el resultado De como eres Y es el resultado De tu manera de ser Por eso mismo Es lo que estás recibiendo Y lo que se está causando ¿Verdad? Chingo de cariño Más que nada Cabrón Y yo creo que eso Se siente en el aire ¿No? Sí Sí se sentía O se siente así Bien cabrón Bien cabrón Desde que llegamos Luego luego se sintió Esa buena vibra Ese cariño Ese amor Así es Entonces Ya para cerrar Y despedirnos Palabras 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 De De la señora De la señora Don Pichito De la señora Don Pichito Le pone los dos Micrófonos Para que se Cueche Cabrón No pues no me queda Más que agradecer Al Downtown A toda la gente A toda la gente que nos Estuvo acompañando Ustedes Familia Amigos Y pues a todos En general Muchas gracias O sea Yo sé La persona que tengo A mi lado O sea Sin palabras Amor Y aquí estamos Y adelante O sea Todos juntos Podemos Todos juntos No estás solo Ya no vas a estar solo Nunca Entonces Lo que yo puedo Decir para cerrar Este episodio Es Quiero que algo en común Es amor por el Picho Así es Sí Entonces Picho Muchas gracias Por estar con nosotros Picho es amor Ya sé Otro hashtag Mucho amor Todos somos Picho Picho es amor Carnales Cerramos Este capítulo Podcast Que no es podcast Charles que no es Charles Dani que no es Dani Y gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Dan Pavo Si es Dan 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 Pavo Picho si es Picho Picho si es Picho El Charles es Charles El Dani es Dani Y lo que sea Entonces Carnales Gracias por haberse quedado Hasta el final Hasta el final De este capítulo Ya saben Nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Como Dani de Avila TV El podcast El podcast El Charles Rivera El Charles Que no es Charles El Tintero El Downtown El Downtown Si nos han dado like Entonces ahí denle like Para que sepan De todos los eventos Que vamos a tener próximamente Grandes sorpresas Va a tener el Downtown El próximo año Tunes Tunes Y todo lo demás Que se viene Para el siguiente año Ya saben Carnales Y nos vemos En un próximo video Esto fue El podcast Que no es podcast Para mortales Como tú y como yo Gracias por quedarte Hasta el final Y no olvides Seguirnos en nuestras redes sociales Como el podcast Que no es podcast Y Dani Davila TV En Facebook Instagram Y Youtube Hasta la próxima Bye bye